En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La providencia de Dios nos permite tener esta reflexión en el día en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Guadalupe. La frase más conocida de aquella aparición, la que conmueve nuestro corazón, es la que ella le dice a Juan Diego. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Por qué le dice María esa frase a Juan Diego? Porque Juan Diego tiene temor, porque hay miedo en él. Vamos a recordar un poco de la historia de Guadalupe. Después vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Y a través de todo esto, mis hermanos, vamos a descubrir el título final de esta charla. Y ese título es El método No, lo hemos cambiado. El método de la Virgen María para vencer el miedo. Ese es el título final de esta charla. El método de la Virgen María. El método de María para vencer el miedo. Ese es nuestro propósito. Entonces, recordemos un poco ¿Cuál era la situación de Juan Diego? Juan Diego es un indígena. Es un hombre que en el momento de las apariciones tenía un poco menos o alrededor de 50 años de edad. No era un niño, no era un muchacho. Era un hombre de cerca de unos 50 años. un hombre viudo que tenía un tío el cual estaba bastante enfermo. Y Juan Diego era un hombre que tenía amor a la fe cristiana y tenía capacidad de servicio. Dos cualidades que brillan en él antes de las apariciones. Está el tema del amor a Dios y a su doctrina y está el tema de el servicio al prójimo. Amor a Dios y al prójimo. Pero bien, entonces, ¿cuáles son los temores? Es un indígena. Por poco que conozcamos del mundo indígena en México, en el antiguo México, sabemos que la crueldad, las invasiones, la muerte, la guerra, estaban continuamente en el pasado de estos pueblos. a veces tratan de vendernos la idea de indígenas pacíficos, inocentes y amorosos. Pues, mis hermanos, no es la realidad. Particularmente en México había toda una historia de sangre y de hecho la manera de aplacar a los dioses era a través de sacrificios humanos. Es decir, que la religión era un tema de miedo. La religión era un tema de angustia y de miedo. Además, Juan Diego es un hombre que tiene un temor particular por la salud de su tío. así que Juan Diego tiene un pasado, un pasado cultural de violencia y de crueldad, tiene una preocupación inmediata que es su tío y cuando empiezan las apariciones él tiene otra preocupación. A mí nadie me va a creer. Esos miedos y seguramente otros que no conocemos, esos miedos son los que habitan en el corazón de Juan Diego y por eso María Santísima le dice no estoy yo aquí que soy tu madre. Con esa expresión lo invita a salir del miedo y a tomar su verdadera vocación y su vocación es la de ser mensajero de una gracia maravillosa de Dios para la nación mexicana y para el mundo entero. Entonces destaquemos aquí tres puntos para los apuntes que ustedes están tomando. El primer punto es que en Juan Diego como en muchas de nuestras vidas vivían y palpitaban miedos. Segundo punto que Juan Diego recibe de María aquella frase no estoy yo aquí que soy tu madre y tercer punto que Juan Diego liberado del miedo solo liberado del miedo encuentra su verdadera vocación el futuro se construye después del miedo es lo que quiero destacar el miedo es una barrera que te impide ver el futuro que Dios quiere para ti de modo que la la desaparición la victoria sobre el miedo es como abrir una brecha que te permite por fin mirar el futuro que Dios quiere para ti y es aquí donde recordamos la frase que el ángel le dijo a María no tengas miedo no temas María no temas María has encontrado gracia delante de Dios no temas María ese no temas María porque se lo dice el ángel a la virgen y porque luego la virgen se lo dice a Juan Diego porque el miedo es lo que no te deja ver tu futuro porque el miedo es lo que no te deja abrirte a la vocación que Dios quiere para ti el miedo nos paraliza nos congela en el presente y nos amarra al pasado superado el miedo podemos abrir una brecha en esa muralla y podemos asomarnos a un futuro que no imaginábamos un futuro que no conocíamos esa es la importancia de la victoria sobre el miedo no temas María es la manera como el ángel le da esa gracia suplementaria para que ella rompa la barrera y pueda ver algo que jamás hubiera podido imaginar nadie quiero que seas la madre del Mesías es algo inimaginable es algo que parecía imposible entonces así comprendemos la importancia de vencer el miedo porque pues resumido porque el miedo te amarra al presente te encadena al pasado no te deja ver el futuro por eso yo me atrevo a soltar esta frase imagina tu vida sin miedo y esa frase va a sonar graciosa para algunos porque algunos dirán bueno pero es que yo miedo no tengo yo de miedo no sufro eso piensa uno hasta que empieza a caer en cuenta de cuáles son los miedos subterráneos que tenemos cuáles son por ejemplo miedos subterráneos el miedo al rechazo el miedo a la soledad el miedo a la enfermedad la vejez el absurdo el fracaso tenemos una gran cantidad de miedos subterráneos pero por ahora nuestro tema no va a ser ese nuestro tema es la metodología el método de maría para vencer el miedo porque en la medida en que se va venciendo el miedo se hace posible algo absolutamente maravilloso y es que logras ver logras ver lo que antes no veías antes de pasar a la parte bíblica yo quisiera solamente mencionar tres santos que cuando vencieron su miedo encontraron su vocación el primero de ellos lo tuvimos hace poco piensa en san francisco javier san francisco javier patrono de misiones y de misioneros san francisco javier es aquel hombre que en el siglo dieciséis sale de portugal baja por el océano atlántico hasta el cabo de buena esperanza al sur de áfrica da la vuelta al continente africano sube hasta llegar a la india y después de una escala larga en la india sigue hacia lo que hoy es tailandia da la vuelta y llega hasta tierras de japón y corea te estoy hablando del siglo dieciséis te estoy hablando de un recorrido de miles y miles de kilómetros él se lanza a eso se lanza a lo desconocido que preparación tenía francisco javier para hacer eso él tenía seguro de viaje conocía los idiomas a donde iba a estar conocía la situación de las culturas como puede una persona lanzarse a algo así el miedo no era ya barrera en su corazón él que había sido un hombre de vida estable y tranquila pues allá en la europa de aquel tiempo un hombre de estudio en parís ese hombre vencido el miedo se lanza a esta aventura de miles de kilómetros y ahora yo te hago una pregunta que hubiera pasado que hubiera pasado si francisco javier dice yo que me voy a ir por allá que hubiera pasado si francisco javier hubiera dicho no pues que lo haga otro no tendríamos el santo que tenemos hoy pero no se trata de hacer cosas como se dice popularmente a la loca estoy dando solamente ejemplos ya que estamos hablando de misioneros el gran misionero sin duda alguna sin la menor duda el gran misionero de nuestra fe cristiana de san pablo piensa en ese momento que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles cuando están en antioquía y están en un día de retiro espiritual nos dice no nos dice la biblia que están en un día de retiro con ayuno y oración y piensa que en medio de esa oración uno de esos profetas un inspirado de dios habla de parte de dios y les dice separadme a bernabé y a pablo para la misión a la que los he encomendado y siguen orando y ayunando y luego les imponen las manos y los lanzan a la primera misión salen de antioquía de siria llegan a chipre y empieza la primera de las grandes misiones que hoy conocemos como misiones de pablo él hubiera podido quedarse ahí hubiera podido quedarse en antioquía de hecho ellos estuvieron fueron huéspedes en antioquía por muchos meses tanto bernabé como pablo él hubiera podido quedarse ahí seguir enseñando ahí era un hombre que tenía una capacidad pedagógica maravillosa pero empieza ese camino misionero ese hermoso camino misionero la última persona que quiero recordar muy amada de todos nosotros es madre Teresa de Calcuta seguramente ustedes saben que madre Teresa pertenecía a una comunidad religiosa dedicada a la enseñanza por supuesto que ella podía ser santa se puede ser santa en una comunidad religiosa dedicada a la enseñanza ni más faltaba pero había algo había un fuego en su corazón había una inquietud eso es lo que te quiero decir porque tal vez hay fuego también en tu corazón y lo que te estoy pidiendo es que no desprecies la lumbre que hay en tu alma que no vayas a permitir que el miedo congele te prohíba lo mejor de tu futuro eso es lo que estoy queriendo con estas palabras que no te vaya a suceder eso lo mejor eso mejor como le llegó a Teresa Teresa de Calcuta la conocemos nosotros hoy como le llegó a ella en una inquietud permanente en un fuego en un deseo por supuesto que todo hay que discernirlo repito no es asunto de obrar a la loca todo hay que discernirlo pero fíjate lo que ella sentía ella sentía unos deseos absurdos unos deseos ridículos el deseo de acoger al indigente tirado en la calle eso parece imposible tan imposible como ir a Madagascar saliendo desde Portugal lo que hizo Francisco Javier entonces ¿cuáles son las llamas que hay en ti? ¿cuál es esa lumbre? ¿cuál es esa inquietud? ¿no te ha pasado alguna vez o muchas veces? ¿no te ha pasado que tú sientes algo así? que tú sientes algo que parece en principio loco pero eso que parece loco tal vez es de Dios hay que discernir repito hay que discernir ahí ahí puede estar obrando Dios todavía no puedo declarar santos pero quiero contarles la historia de un matrimonio español que yo conocí en la ciudad irlandesa de Drógeda porque todos los ejemplos que he dado son de religiosos y entonces ustedes dirán pues entonces para ser fiel al Señor parece que tiene uno que volverse religioso o religiosa y tal vez algunos de ustedes estén llamados a consagrarse a Dios de hecho entre ustedes hay algunas personas que están consagradas a Dios para el resto de su vida son nuestras queridas vírgenes seglares ellas han asumido esa consagración de por vida pero no es la única manera porque les cuento de este matrimonio español un matrimonio perteneciente al camino neocatecumenal resulta que ellos estaban en España en su comunidad los que conocemos un poquito de la manera de ser de los españoles sabemos cuan fraternos cuan alegres cuan cercanos cuan comunitarios pueden ser y ellos estaban muy bien en su comunidad pero resulta que la comunidad como en tantos otros lugares donde están los neocatecumenales a veces hace propuestas locas y la propuesta es porque no se van ustedes como familia misionera a otro sitio pero resulta que el caballero el papá tiene su trabajo tiene su vida organizada ahí la mamá tiene su trabajo no son millonarios pero están ganando unos cuantos euros que le sirven y entonces la idea cual es renuncia a tu trabajo ese trabajo que tienes estable sal de Ur claro que si vamos a ser sinceros en la historia de Abraham pues la historia de Abraham no es que él salió de Ur él terminó saliendo de Haram donde él empieza su camino ya solo porque se muere su papá que se llamaba Teraj o Teraj él sale de Haram pero bueno esa es otra historia Dios está llamando y entonces le dicen este matrimonio tienen sus hijos los hijos están en la escuela la escuela en donde pues allá en España Madrid España están en el instituto llaman allá están en el instituto pues sales de allá y a donde me voy a ir pues te vas para Irlanda pues que hay un pequeño problema en Irlanda se habla inglés y yo de inglés nada bueno pero porque no te vas para Irlanda cuando yo me los encontré allá en Drógeda yo iba a Drógeda de vez en cuando porque allá está un monasterio de Dominicas el único monasterio de Dominicas en Irlanda está en esa población en Drógeda y allá los conocí allí estaban ellos con sus tres cuatro hijos y de que vivían bueno ellos estaban apoyados en la comunidad la comunidad los sostenía ellos pero ahora ponte en el lugar de la comunidad suponte que tu perteneces a la comunidad no se que catecumenal de allá de Madrid y entonces te dicen bueno fulanito y sutanita se van a ir para Irlanda y tenemos que sostenerlos y entonces tú tienes que meterte la mano al bolsillo y decir cada mes tengo que dar doscientos euros o lo que sea porque es entre varios tengo que dar doscientos o trescientos euros para que esa familia viva allá o sea también hay una fe en los que se quedan en Madrid porque si no de que viven los otros yo no voy a canonizar al camino neocatecumenal de hecho hay cosas que no me gustan tanto de ellos pero seamos sinceros ese es un ejemplo ese es un ejemplo y tienen papá mamá e hijos y ahí van los hijos y como de costumbre los hijos prontamente ya estaban hablando bastante inglés los papás mucho más lento los papás apoyándose en los hijos porque los hijos hablaban más rápido el idioma en ese momento los encontré yo entonces la pregunta que te hago es ¿vas a dejar morir lo mejor en ti? ¿tus mejores sueños se van a morir de hambre y de frío? esa es una pregunta que tenemos que hacernos ¿tus sueños se van a morir de hambre por estar seguro en todo? lo repito por última vez yo sé todo hay que discernirlo todo hay que discernirlo sí amén hay que discernir pero ¿tus mejores sueños se van a morir de hambre? si llega el momento final de tu vida ¿qué lamentarás? ¿qué lamentarás? hay una expresión que se ha vuelto famosa por una película la película de los deseos ¿no? el bucket list bucket es como un como un balde ¿no? y entonces el bucket list es ¿cuáles son los deseos que tú tienes como en un balde como en una canastica tal vez diríamos nosotros? ¿cuáles son los deseos que tú tienes en una canastica? entonces el bucket list la canastica de deseos en esa película son todas cosas que no son malas pero que son cosas puramente para este mundo y hasta cierto punto bastante egoístas no es que estén mal por ejemplo tener en el bucket list yo quiero ver el amanecer en el monte Everest pues eso no es pecado claro que no eso es algo bonito y está muy bien que la gente tenga sueños así medio locos quiero bucear en el pacífico meridional wow eso suena así como interesante como como fascinante pero así como existe un bucket list así como existe una lista de deseos llamémoslos así del mundo no digo que sean pecado pero son del mundo tú no tienes un bucket list de Dios es decir el Espíritu Santo no te ha tocado alguna vez así como con una idea de esas la historia de María empieza así con un llamado absurdo con un llamado ridículo bueno ridículo porque usted sabe que la palabra ridículo quiere decir lo que causa risa lo que causa risita es lo que esa es la etimología de la palabra ridículo María tiene es una adolescente es una chica y tiene en su corazón una chispa un anhelo que parece absurdo un deseo absurdo y ese deseo absurdo de ella es quiero ser para Dios en cuerpo y alma la parte de ser para Dios en su alma no es rara en el pueblo de Israel pero que una chica diga quiero ser para Dios en mi cuerpo eso es lo que significa un voto virginal que una mujer diga que una mujer fecunda normal normal como mujer que una mujer diga quiero que mi cuerpo sea solo para Dios que eso es lo que significa ser virgen para Dios consagrarse a Dios virginalmente que una mujer diga eso eso suena raro en todo el mundo pero en Israel donde la esterilidad tantas veces había sido vista como una maldición que ella en Israel quiera ser virgen es absurdo es absurdo es imposible María siente ese deseo pero antes de recorrer la vida de María o algunos pasajes de la vida de María démonos cuenta en donde está nuestro error con el miedo hermanos nosotros tenemos una idea equivocada la idea equivocada es esta para que por favor la escriba por ahí en alguna parte el miedo desaparecerá cuando llegue el perfecto conocimiento y el perfecto control el miedo desaparecerá cuando llegue el perfecto conocimiento y el perfecto control la manera humana de manejar el miedo cual es pues a través de conocimiento y control esa es la manera como nosotros manejamos manejamos el miedo y no está malo eso por supuesto si usted por ejemplo está en una casa y suena un ruido pues lo natural es que usted se pregunte eso que fue eso es buscar conocimiento y entonces usted dice bueno pues simplemente que la madera está crujiendo ah entonces todo está bajo control o sea las dos palabras claves con las que uno maneja el miedo son la palabra conocimiento y la palabra control pero entonces en donde está lo equivocado en que uno cree que uno puede llegar a tener perfecto conocimiento y puede llegar a tener perfecto control y resulta que el perfecto control uno nunca lo tiene uno nunca puede controlar todos todos los factores y todo lo que va a suceder y cuando una persona pone su corazón en la autopista del perfecto conocimiento y el perfecto control que crees que va a pasar con esa persona se ha metido en una empresa imposible es una empresa imposible y esa empresa imposible genera lo que en lenguaje popular llamamos una paranoia no estoy hablando de la definición clínica de paranoia pero claramente la persona se vuelve así cuando intenta tener perfecto conocimiento y perfecto control quiero control todo uno no puede controlar todo pero cual es la medida exacta de control que debo tener en mi vida y como puedo manejar la información insuficiente que también tengo en mi vida entonces nosotros fracasamos en el manejo del miedo porque creemos que para vencer el miedo hay que tener perfecto el problema está en la palabra perfecto perfecto conocimiento perfecto control y uno nunca puede tener perfecto conocimiento y perfecto control para entender porque esta es una idea equivocada es bueno ver algunos ejemplos pensemos en el caso de los celos estoy hablando de los celos patológicos cual es el problema con los celos patológicos si usted piensa una celotipia de esas que son patológicas consiste en que la persona quiere tener perfecto conocimiento y perfecto control por eso la actitud típica de la persona celosa es cual necesito saber a todas horas en donde estás con quien estás que estás pensando que vas a hacer cual es tu idea es decir quiero perfecto conocimiento perfecto conocimiento sobre ti a todos nos gusta que se interesen por nosotros es muy feo cuando uno no le importa nada a nadie es horrible uno si quiere que la gente se interese en uno claro que lo quiere pero el problema está en cuando quieren saber todo de uno y a todas horas eso es miedo eso se llama miedo como quien dice si hay algo de ti que yo no sé a través de eso que yo no sé se está metiendo lo que te va a destruir y pues tú eres muy importante para mí eso es lo típico de los celos hace poco conocí la situación bueno eso pasa todos los días conocí la situación de una parejita de novios la relación se dañó y la razón por la que se dañó fueron los celos porque resulta que en concreto este hombre cada vez quería controlar más y quería tener más información fíjate que es un mal manejo del miedo entonces por ejemplo pues ya te imaginarás cuáles eran las estrategias cuáles eran las estrategias de él cuáles eran las estrategias de él cuáles eran necesito que me des todas las contraseñas de tus correos necesito que me des todas las contraseñas de tus redes sociales y entonces por allá a cuatro de la mañana estaba el hombre hurgando a ver qué fue lo que puso en facebook qué fue lo que le dijeron en este chado en este otro y en dónde termina eso en destrucción en asfixia eso se llama mal manejo del miedo entonces el problema está en cómo encuentras tú la medida y un tema es este el tema de los celos los celos son una expresión deformada de miedo por eso necesitamos aprender a manejar nuestros miedos y por eso María Santísima es una bendición gigantesca en nuestra vida sobre todo lo más doloroso a mí de verdad me dolió que se dañara ese noviazgo me dolió entre otras cosas porque era una pareja muy bonita también físicamente el tipo muy bien parecido siempre me pareció muy agradable como persona y eso muy bien parecido y ella una mujer hermosa dulce no sé con tantas cualidades eran una de esas parejas que uno realmente quisiera que funcionaran nada no se pudo qué fue lo que destruyó esa relación los celos y qué significan los celos miedo es físico miedo y lo más triste es que ese hombre yo creo que realmente amaba a esa mujer pero creo que esa mujer la amaba más la mamá de él ahí había un tema de suegra también muy importante pero esta suegra quería bien a la chica la quería mucho porque después de eso me he seguido hablando y este hombre esta mujer la suegra quería mucho a la chica pero fíjate hay modos de querer tanto que ahorcan que asfixian se puede llegar a destruir la persona que tú amas por un problema de miedo mal manejado destruir a lo que yo amo destruir a quien yo amo es difícil pensar una tragedia peor que esa y eso tiene que ver exactamente con el miedo otras personas entran con otro tipo de miedos hace unos años leí un libro muy interesante que habla sobre bueno son distintas reflexiones sobre la salud y lo que hace la gente por tratar de mantenerse saludable entonces cada capítulo cuenta historias de que hace la gente por mantenerse saludable uno de esos capítulos está dedicado precisamente a la mamá del autor y resulta que esta era una señora que estaba obsesionada con el tema de la radiación electromagnética estaba obsesionada con que los celulares nos están produciendo cáncer el microondas le deja algo a la comida que luego se mete en mi cuerpo y entonces eso me destruye las líneas de tensión que pasan cerca de mi casa eso también está destruyendo mi cerebro eso cada vez que paso por ahí me mata unas cuantas neuronas por eso me estoy poco a poco embruteciendo era una señora que estaba obsesionada con el tema de la radiación como era una señora que tenía bastante dinero ya verán lo que hizo una de sus casas tenía un patio inmenso por lo que yo entendí de la descripción el patio era como lo que en Colombia llamamos media manzana como media hectárea y ese fue el paraíso para ella ¿por qué? porque en la mitad de ese patio ella hizo una casa básicamente a base de madera casi no tenía nada de metal porque se sabe que el metal pues transmite radiaciones entonces una casa prácticamente hecha de madera no tenía conexiones eléctricas porque se sabe que donde hay electricidad hay magnetismo no tenía conexiones eléctricas no tenía metal nada que emitiera radiación incluyendo microondas incluyendo celulares nada podía acercarse a menos de 20 metros de esa cabaña que ella se hizo y allá dentro de su cabaña ella se sentía segura pero uno empieza a preguntarse ¿dónde termina la seguridad y empieza la prisión? porque para ella salir de su cabaña segura era algo que le producía miedo miedo entonces ella tenía que permanecer en su cabaña segura y la peor de las ironías ¿cuál es? la señora murió de cáncer entonces ahí está el tema claro cualquiera de nosotros puede morir de cáncer a todos nos pueden pasar muchas cosas pero date cuenta como el miedo con el miedo no solo destruimos a las otras personas sino que también nos destruimos a nosotros mismos esa mujer se volvió prisionera estaba secuestrada por su propio miedo metida en su cabaña pues no podía por supuesto ni ver televisión ni utilizar internet ni comunicarse con nadie si podía hacer muchas cosas bellas y útiles podía leer podía tejer podía escribir podía hacer muchas cosas pero hay que preguntarse ¿qué estaba haciendo el miedo dentro de esa historia? y luego tenemos el miedo en la evangelización que es el tercer ejemplo que quiero darles el miedo en la evangelización el miedo de decir lo que realmente pienso el miedo de que me van a rechazar familia espiritual por dar un ejemplo familia espiritual se acerca a sus siete años de existencia en siete años ya hemos recogido bastante experiencia creo yo nos falta mucho pero hemos recogido y en siete años hemos visto detenerse proyectos de evangelización básicamente por miedo pero más que los proyectos yo quiero referirme a lo que les ha sucedido a muchos adultos y jóvenes es el temor de presentarse plenamente cristiano eso te paraliza también y resulta que hay una ley hay una ley de la evangelización y esa ley de la evangelización está en esta frase o tú acercas el mundo a Cristo o el mundo te aleja de Cristo escriba esa frase que le conviene o tú acercas el mundo a Cristo o el mundo te aleja de Cristo eso no tiene no tiene punto medio si tú no estás acercando tus amigos a Cristo tus amigos te están alejando de Cristo es así de sencillo yo ya he visto a varios de ustedes sin que yo sea ni perfecto ni modelo ni más faltaba pero ese no es el tema yo ya he visto a varios de ustedes hacer el experimento de las dobles y las triples vidas eso ya lo hemos visto aquí en familia espiritual eso de que yo en familia espiritual si me invitan a una caminata mariana y vamos a rezar rosario de las semanas ahí estoy juicioso y piadoso si hacemos una vigilia ahí estoy juicioso y piadoso pero luego en redes sociales entonces ahí sale la otra o ahí sale el otro ahí sale el otro o sea no has logrado unificarte no has logrado está bien en este ambiente pues en un ambiente si yo estoy en Villa María y entonces la gente está orando y la gente está cantando si quieres conocer que cosa es el hombre yo canto con todos no tengo ningún problema pero en el momento en el que estoy fuera de mi acuario en el momento en el que estoy por fuera en ese momento sea con mis amigos sean mis reuniones sean mis redes sociales ahí sale el otro y ese otro que sale es el otro que le paga tributo al mundo o que le paga tributo a la carne o uno no desearía decir esta frase le paga tributo al diablo ahí sale el otro entonces en tus redes sociales sale el otro no has logrado unificar y es muy grave eso porque ya hemos visto a varios hacer esos experimentos y en esos experimentos siempre sucede lo que le pasó a aquel joven cuando Pablo estaba predicando el libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta que en alguna ocasión Pablo estaba predicando y Pablo que creo que es un fenómeno un poco extraño predicaba largo es un fenómeno extraño que él tenía las predicaciones de San Pablo eran largas además tenía otra costumbre y es que él cuando se ponía a predicar se le espantaba el sueño entonces Pablo se puso a predicar y estaba de noche y había un joven eso está en el libro de los hechos de los apóstoles Tarea encuentra la cita en el libro de los hechos de los apóstoles se nos cuenta que había un joven que estaba por allá ellos estaban en un piso alto y el joven estaba sentado en el borde de la ventana siempre me llamó la atención esa imagen estaba en el borde con una pared con una partecita oigo a Pablo con otra partecita pues oigo la música de las tabernas y mis amigos que están pasando la bueno entonces este joven ya esa parte la agrego yo claro está entonces este joven estaba entre la taberna y San Pablo pero que pasa que este es un movimiento que las mamás han utilizado desde todos los siglos para generar sueño entonces este hombre estaba entre la taberna mis amigos mis amigos con toda seguridad le estaba tuiteando ahí estaba actualizando su estado entonces mis amigos San Pablo San Pablo mis amigos mis amigos San Pablo San Pablo San Pablo ¡ah! ¡ah! ¡se fue! ¡se cayó! se cayó desde ese piso ese hombre el que quiere estar adentro y afuera al final se cae bueno fue una caída gravísima se requirió un milagro de San Pablo porque estaba por lo visto muerto entonces hubo ahí una resurrección pero lo que yo quiero destacar es eso ¿por qué tenemos esos dos rostros? ¿por qué somos una cosa delante de la familia o de lo que sea y por qué somos otra cosa en otro lugar? ¿por qué? en el fondo es miedo en el fondo es la idea de que si yo soy plenamente de Cristo en todo lugar y con todas las consecuencias no me van a aceptar no me van a querer no me van a funcionar las cosas no voy a lograr lo que yo quisiera es decir yo no le creo completamente a Dios no le creo no le creo y Dios habla de una conversión y habla de cosas que hay que dejar pero yo no le creo completamente a Dios no le creo le creo una parte la parte de San Pablo interesante interesante ¿sabe una cosa que a mí me preocupa de esos que están en la ventana y están así en ese bamboleo ¿sabe qué es lo que me preocupa? que muchos de los que le han hecho más daño a Cristo y a la iglesia han sido personas del bamboleo mire usted uno de los grandes enemigos de la iglesia tal vez de los más grandes enemigos de la iglesia en el siglo XVIII fue François-Marie Arouet conocido popularmente como Voltaire el lema de Voltaire era Ecrase l'infame hay que destruir a la infame y la infame ¿quién es? la iglesia hay que destruir a la iglesia ¿dónde estudió Voltaire? en un colegio de jesuitas uno de los hombres que ha causado más confusión en la filosofía no era un hombre perverso no era enemigo de la iglesia de hecho era un hombre más bien piadoso pero le ha hecho un daño muy grande a la filosofía con las implicaciones que luego eso tiene en la teología etcétera René Descartes René Descartes ¿con quién se educó? en otro colegio católico el más famoso de la época la FLECH el colegio católico bueno en ese caso también era de jesuitas no tengo nada contra los jesuitas o tal vez tengo solo poquito bueno el hecho es el hecho es que fíjate son gente que ha estudiado ha estudiado con la iglesia es decir estaban oyendo pero también estaban oyendo no se te olvide que para entregar a Jesucristo se necesitó un Judas un Judas que supiera guiar a los enemigos de Cristo hasta donde estaba Cristo entonces la mejor manera de criar un Judas se llama el bamboleo es decir yo oigo aquí lo de Dios pero por otra parte estoy con el mundo ¿por qué? porque no le creo completamente a Dios ah entonces quiere decir que yo solo tengo que estar reze que reze que reze no es necesario que haya en ti alegría diversión compartir según Dios según Dios y como sé que tu alegría tu compartir tu descanso son según Dios pues es muy sencillo si tú tienes que esconder tu identidad cristiana católica delante de alguien si tú no puedes decir abiertamente ¡viva Cristo Rey! si tú no puedes soltar un viva Cristo Rey te estás escondiendo papá mamita su merced se está escondiendo te estás escondiendo si no puedes proclamar un viva Cristo Rey si eso no cabe en tus redes sociales te estás engañando estás en el bamboleo ¿en qué consistió la tesis doctoral de Carlos Marx? me aprendí el título la unión de los discípulos con Cristo según Juan capítulo 15 esa fue la tesis doctoral de Carlos Marx nombre de Carlos de la actitud de Carlos Marx se llama el bamboleo entonces por una parte conozco Biblia conozco Biblia conozco Biblia pero por otra parte mi corazón está en otras cosas esos son los enemigos que Cristo no necesita gente que lo conozca mucho y que lo ame poco entonces por favor para sus apuntes esta frase los peores enemigos de Cristo son los que lo conocen mucho y lo aman poco esos son los peores enemigos de Cristo ¿y cómo se llega a ser enemigo de Cristo? ¿cómo llega uno a esa tristeza de conocerlo mucho y amarlo poco? ¿cómo se llega? se llega con el ejercicio triste del bamboleo aquí estoy oyendo pero me voy de para acá y te repito yo no te estoy mandando a una vida de mojigatería yo no te estoy diciendo que todo tiene que ser oración te estoy diciendo que allí donde tú vayas a divertirte allí donde tú vayas a bailar allí donde tú vayas a tomarte todas las fotos que quieras allí donde tú quieras reírte y comer bueno hazlo pero que no tengas que esconder quien eres que en esos lugares tú puedas lograr corazones para Jesús eso es de eso es lo que se trata yo creo que es una de las enseñanzas que nos dejan santos jóvenes como el Beato Pierre Giorgio Frassati italiano y como el también italiano recientemente beatificado Carlo Acutis lo que nos muestran estos santos es eso alegres alegres deportistas con amigos capaces de risa capaces de gozo capaces de amor pero no se esconden no están bamboleándose no están entre una cosa y otra son lo que son yo les admiro les admiro porque una persona de esas primero tiene que pasar por una tempestad la macha pero después de la tempestad esas son las personas que todo el mundo busca para verdaderos líderes porque no hay nada que forje tanto el temperamento no hay nada que forje tanto tu carácter como ser el mismo en todas partes esos son los líderes que el mundo necesita entonces fíjate el error tan grande que estamos cometiendo cerremos esta parte y terminamos con la reflexión bíblica sobre María fíjate el error que estamos cometiendo el error que cometemos es creer que para que desaparezca el miedo hay que tener el perfecto ojo con la palabra perfecto conocimiento y perfecto control ese es el error eso nunca lo vas a tener si te metes por ahí llegas a la paranoia paranoia en sentido popular y si llegas a la paranoia en sentido popular terminas destruyendo a los que amas como la persona celosa destruyéndote a ti mismo como la señora que resultó prisionera en su propio jardín o resultas negando a Cristo como tantos que están llevando doble vida terminemos entonces con nuestra parte bíblica y entenderemos la profundidad de lo que el ángel le dijo a María y la profundidad de lo que María le dijo a Juan Diego y hoy nos está diciendo a nosotros porque María nos está hablando a nosotros hoy María tenía su idea una idea absurda quiero ser de Dios con todo mi cuerpo y con toda mi alma eso se llama ser virgen para siempre eso es lo que ella quería pero llegó una buena noticia una buena solución un hombre que entendía eso María no estaría desposada con José si no hubiera claridad sobre ese punto María no se iba a someter ni a engañar a José que tendría que esperar otro tipo de matrimonio ni tampoco vivir en una presión constante o sea que José fue el regalazo que Dios le dio a María o sea José era un hombre realmente único y entonces el plan me estoy basando en San Agustín yo sé que hay autores que no comparten lo que en este momento estoy diciendo pero la convicción que yo tengo junto con San Agustín y la mayor parte de los padres de la iglesia es que había acuerdo entre ellos con respecto a esto de la virginidad había acuerdo entre ellos si no nos entiende lo que digo ahora es de San Agustín no se entiende la pregunta que ella le hace al ángel si ella no tuviera un proceso virginal porque María le dice ¿cómo voy a ser mamá si no tengo relaciones con un hombre? pero estaba desposada con José como el ángel le dijo ¿serás mamá? ¿serás madre? eso no tenía ningún problema pues claro que voy a ser mamá si ella tuviera en sus planes que hubiera relaciones normales naturales entre hombre y mujer si ella tuviera eso en sus planes la pregunta de ella no tenía nada que ver entonces los que niegan la interpretación de San Agustín que es la que yo creo fervorosamente junto con la mayor parte de los padres de la iglesia los que niegan la interpretación de San Agustín entre los cuales dolorosamente hay personas que amo mucho en la teología como por ejemplo el Papa Benedicto se me parte el alma de tener que decir ese nombre aquí los que niegan la interpretación de San Agustín básicamente lo que dicen es que esa frase de María es un recurso literario para que aparezca una explicación en el momento en el que tú dices que una frase es un recurso literario después me explicas cuantos recursos literarios hay en el resto de la Biblia pero bueno es de los poquísimos poquisísimos ejemplos en los que no puedo estar de acuerdo con el muy amado Papa Benedicto XVI uno de los poquisísimos casos entonces yo me quedo con San Agustín en esto y San Agustín sigue la interpretación natural y la interpretación natural es que si María hace esta pregunta es porque en ella hay un propósito de virginidad hay muchos otros que tienen esa misma idea como San Ambrosio y otros este semestre precisamente que di Mariología en la universidad y tengo una charla específicamente sobre ese tema pero bueno ¿a qué vamos con esto? a que María tiene su plan y ha encontrado el regalo de Dios en un hombre que entiende ese plan y ese hombre se llama José es una bendición una bendición muy grande viene un cambio de planes ¿cuál es el cambio de planes? un día un ángel se presenta ante ella y la saluda partamos de la base de que la plenitud la plenitud la plenitud de santidad que brilla en un ángel abruma nuestro entendimiento un ángel puede paralizar tu inteligencia ¿por qué la paraliza? porque es como si vieras tanta tanta verdad y tanta belleza junta que no puedes pensar no puedes pensar el ser humano no soporta el esplendor de un ángel de Dios no lo soporta es demasiado es demasiado bueno entonces este ángel se aparece y la saluda además con esas palabras que conocemos te saludo María muy amada muy favorecida agraciada el Señor está contigo María siendo quien era criatura humana queda abrumada por eso que le dice el ángel se pregunta esto ¿qué es? el ángel continúa no temas María acuérdate que ya aprendimos que significa no temas no temas significa no te cierres al futuro que Dios quiere para ti no te cierres al futuro que Dios quiere para ti no temas si nos damos cuenta y aquí va apareciendo la metodología el método de María si nos damos cuenta María está entre entre la incertidumbre y la confianza hay una incertidumbre esto ¿qué es? esto ¿qué significa? ¿qué es esto? es incertidumbre ¿qué va a pasar conmigo ahora? por eso pregunta ¿cómo será esto? ¿cómo será esto? Dios la saca de su zona de confort aunque creo que es un uso un poco infantil de esa expresión Dios la saca de su zona de confort el mundo estaba organizado para María ¿cómo era el mundo de María? el Espíritu Santo ha puesto en mí el ser de Dios en cuerpo y alma y he encontrado un hombre que entiende esto ya está organizada mi vida vamos a llevar un matrimonio santo ya está pero llega Dios y desorganiza llega Dios y cambia el libreto llega Dios y te pone en otro pentagrama y en ese otro pentagrama ¿qué voy a hacer yo? eso se llama incertidumbre pero María sabe que ninguna incertidumbre es absoluta porque debajo de toda incertidumbre hay alguien que no cambia que se llama Dios y hay algo que no cambia y que se llama su amor el método de María es vencer la incertidumbre con la confianza y el método de María es construir la confianza como las santas mujeres vamos a explicar eso con la ayuda de Dios entonces el método de María empieza con vencer la incertidumbre con la confianza pero la confianza hay que construirla como se construye la confianza en Dios con el recuerdo de sus maravillas y con una relación viva con él entonces el recuerdo de sus maravillas aparece por ejemplo en Judit aparece por ejemplo en Esther y en otras santas mujeres sin duda alguna pero libros de la Biblia que lleven nombre de mujer en esos dos aparece entonces ¿cuál es el método de María con respecto al miedo? ¿cómo nos enseña María a vencer el miedo? vencer el miedo no significa caer en la imprudencia no vencer el miedo significa poner en su lugar los riesgos poner en su sitio los peligros no más grandes no más chiquitos ¿cómo me enseña María a poner en su lugar los miedos? a través venciendo la incertidumbre con la confianza ¿y cómo se logra la confianza? con el recuerdo de las maravillas de Dios y con una relación viva con él ambas cosas estaban plenamente en María María tenía el recuerdo de los prodigios de Dios y María tenía la relación más viva y más perfecta que persona alguna pudiera tener con Dios así se construye la confianza entonces ¿este método funciona? pues claro que funciona y lo ves en ella mira cuántas veces Dios le cambió el libreto bueno ya el ángel le explicó a José entonces bueno ya sabemos cómo es de nuevo ha quedado organizada la vida sigue el matrimonio el ángel le dijo a José no temas recibir a María tu mujer siempre está con eso tu mujer en tu casa José recibe a María en su casa ya está recibida de nuevo la situación está estable decreto del emperador Augusto censo se imaginan ustedes esa conversación entre José y María tenemos que salir tenemos que ir a Belén porque José era de ahí de la familia de David de hecho José era el rey no era Herodes el rey era José pero eso solo lo sabía Dios es increíble Dios y entonces José le dice no tenemos que ir a Belén y esta mujer con ese embarazo ya tan adelantado faltaban pues pocas semanas quizás días y así y así a emprender viaje ay Dios como va a ser esto de nuevo la incertidumbre y frente a la incertidumbre de nuevo la confianza vamos para Belén llegan a Belén no hay posada ay Dios y ahora bueno dice el Papa Francisco en su bellísima carta que es la que más me gusta del Patris Corde se llama la encíclica la encíclica no la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José dice José brilla también por la creatividad José es el hombre que encuentra un camino encuentra una solución esa reflexión yo nunca la había oído se la debemos a este Papa Francisco bueno listo entonces arreglado lo del nacimiento prueba superada pero es que era prueba tras prueba Herodes va a buscar al niño para matarlo y ahora arreglar en una noche arreglar mudanza en una noche para irse a donde tenemos reservas en ese hotel para irse a donde incertidumbre vencida vencida por la confianza y llegan allá a Egipto y aquí de que vamos a vivir José responderá pues yo sé trabajar a buscar trabajo donde no me conocen ese es José esa es María vuelven a Nazaret y ahí viene otra clase de incertidumbre yo creo que María de vez en cuando como hacen todas las mamás todas las mamás espían a los hijos eso es así todas las mamás mamá que se respete espía a los hijos está ahí mirando desoslayo desoslayo está mirando allá entonces yo creo que María se quedaba así mirando a José bueno a José lo miraba pero ahora hablamos es de Jesús se quedaba mirando a Jesús a ver si de pronto hacía como un milagro alguna cosa quizás Jesús iba a agrandar el postre entonces María se quedaba así mirándolo así de lejos a ver cero milagros cero bueno lo de los doce años en el templo esa fue otro susto pero después de eso José un muchacho sano como dicen las mamás siempre de los hijos mi hijo muy sano sano luego uno conoce al muchacho y uno dice no sé que le ve de sano pero bueno no mi hijo muy sano oiga trece años catorce años dieciocho años ya Jesús con cédula y lo que me dijo el ángel ah su merced Yeshua si se siente como bien ah veintidós años veintiocho años no se le conoce novia a ver como es este mesías esto aquí como es al fin esa también es otra incertidumbre de Juan el Bautista se dice que la gente exclamaba que será de este niño cuantas veces se lo preguntaría María a veces con sonrisa a veces con lágrimas que va a pasar con mi niño y luego se muere José no sabemos a que edad de Cristo se muere José otra incertidumbre y luego empieza la predicación de Juan Bautista y luego una escena que me ha hecho llorar varias veces el día en que Jesús sale de casa y ambos sabían lo que eso significaba como fue esa despedida como fue ese abrazo pero es que no hay manera de amar sin soltar no hay manera el que ama y no suelta asfixia no hay manera tener que soltar a ese hijo se queda María mirándolo mientras él va camino de la ribera del Jordán ya nunca más se quedará en la casa de ella y luego la cruz y luego la cruz esa es María aquí que en donde quedó todo donde quedó todo y mientras tanto el demonio bramándole al oído te engañaron te engañaron te engañaron y ella firme y ella de pie junto a la cruz es impresionante María Santísima es impresionante y todo lo vence por una absoluta confianza en Dios y la confianza de que se alimenta de escuchar las maravillas de Dios de recordar las maravillas de Dios de eso se alimenta y de que más tener una relación viva con él ese es el método de María y luego Pentecostés y se acaba la familia ya se van los apóstoles Andrés por allá a las islas de Grecia ya se van Tomás camino de la India Bartolomé algunos dicen por la región de Irak y ella junto al discípulo amado en Éfeso la vida de ella estuvo marcada por la incertidumbre ella no tenía clara otra cosa sino que Dios es Dios esa es la última frase que te voy a pedir que escribas ella no tenía clara otra cosa María no tenía clara otra cosa sino que Dios es Dios es lo único que ella tenía claro Dios le cambió tantas veces el libreto le cambió tantas veces tantas veces que finalmente ella no tenía otro camino sino vivir en Dios y para Dios María educada educada en este camino sabe lo que es confiar en Dios y por eso quiero terminar con la Guadalupana cuando Juan Diego le dice todo preocupado pero es que mi tío es que mi tío es que está enfermito María que había vivido tantas cosas ve la angustia de Juan Diego por la enfermedad del tío eso que te preocupa es tan pequeño le dice ella porque ella le dice eso porque ella ha conocido preocupaciones grandes que hermoso que María nos repita eso que hermoso que María lo pueda decir y que lo escuchen todos pero sobre todo nuestros niños y jóvenes eso que te preocupa es tan pequeño así le habla María a Juan Diego no te preocupes por eso y luego para darle ánimo le añade es que yo voy a estar contigo yo no te voy a dejar yo soy tu mamá yo no te voy a dejar yo te voy lo que te preocupa es pequeño así le empieza a quitar el miedo y luego le dice yo voy a estar contigo para terminar de quitarle el miedo que María Santísima deje sentir su presencia en nuestras vidas para que no tengamos que vivir en el bamboleo para que no tengamos que vivir con doble vida para que no tengamos que esconder la mirada para que no tengamos que decirnos mentiras o decirlas a otros que importante que bello que grande que ella esté con nosotros gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu arrebat para que no tengamos amén